Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy voy a contestar esas preguntas del vídeo de hace unos vídeos anteriores que os preguntaba si os apetecía hacer un preguntas y respuestas y que ese era el vídeo donde podíais dejar vuestras cuestiones, vuestras dudas para hoy contestar todas esas inquietudes que tenéis con respecto a mi persona. Así que, bueno, pues si tienes esa curiosidad por saber cuáles son mis respuestas, pues quédate que empezamos. Bueno, me habéis dejado preguntas tanto en Instagram como en Youtube, así que bueno, voy a empezar por Youtube porque, oye, nos estamos moviendo ahora mismo en Youtube, así que bueno, voy a empezar por ahí. Me pregunta Berenice Sosa, si, bueno, me dice, hola Nuria, este año si volverás a hacer blog navideño, saludo. Ha habido unas preguntas con respecto al blog navideño y es que hace ya como, bueno, esta Navidad sería hace 3 años hice ese blog que fueron creo 15 días grabando todos los días lo que hacía en Navidades y por lo visto os encantó. Yo no tengo ningún inconveniente en volverlo a hacer, lo que pasa que si estoy en Ronda, allí no tengo internet en casa entonces me es muy complicado subir todos los días un vídeo, así que bueno, voy a ver cómo puedo solucionar ese tema para intentar este año volver a grabar las Navidades porque a mí también me encantó y la verdad es que me gustaba mucho mostraros la ilusión con la que vivimos en casa la Navidad así que bueno, pues voy a intentar hacer lo posible por volver a grabar este año los blogs navideños. Sidore, manualidades y sin, me dice, hola bichito, ¿cuáles son tus youtubers favoritos? ¿a qué youtubers conoces? Bueno, pues he tenido la oportunidad de conocer muchos youtubers, bueno, muchas youtubers del mundo del maquillaje bueno, pues podría deciros que he conocido en persona a Rachel, he conocido a Nona, he visto también a Sara y Alma he visto a muchas youtubers, a Dirty también la conocí en un evento de NYX, Dirty Closet ¿quién más? ¿quién más? Muchas chicas youtubers, he tenido la oportunidad de conocerlas ahora mismo así de repente pero que sepáis que eso a Isabel Sam también la conocí en el evento de NYX, bueno, no la conocí, la vi allí porque la verdad me daba un poco de vergüenza ir a saludarla a Svab también la vi en el evento de NYX, vi a muchas chicas en NYX y la verdad es que me encantó es una oportunidad, o sea, brutal poder conocer a bloggers que estás viendo todos los días en las redes y verlas allí es como, oh, super guay, la verdad es que gracias a NYX he podido conocer a muchos bloggers muy guay, la verdad, muy chulo Ana Pérez me vuelve a preguntar si haré más blog que están muy chulis, pues eso, ya os he comentado que voy a hacer lo posible por grabarlos una tal o un tal, no sé muy bien qué es lo que es, Servandi, dice que participa en el Preguntas y Respuestas ¿que de dónde eres? pues soy de Ronda, de la provincia de Málaga y actualmente vivo en Málaga ¿cuál fue tu decisión para empezar Youtube? bueno, esto lo comenté en un Preguntas y Respuestas ya hace tiempo y básicamente comencé a grabar vídeos para Youtube porque descubrí el sistema de estampación de uñas con la marca Conat a mí me pareció tan fascinante el resultado tan perfecto que daba el sistema de estampación que yo quedé fascinada y entendí que, o sea, tenía que mostrarle al mundo ese sistema porque es que a mí me había fascinado, o sea, yo encontré algunas referencias por Youtube pero no demasiadas porque la técnica acababa de salir y yo necesitaba transmitirle al mundo mi descubrimiento porque me había encantado entonces yo comencé a hacer vídeos en Youtube por ese descubrimiento y a raíz de ahí pues ya me fui aficionando con el tema del maquillaje y he ido profundizando más en lo que es maquillaje pero yo comencé haciendo cosas de manicura y en concreto con la estampación de uñas de hecho podéis ver mis primeros vídeos que son, bueno, hay mucha gente que le da vergüenza que se vean sus primeros vídeos porque, bueno, cuando uno empieza tiene que ir experimentando a lo largo del tiempo y es muy difícil con los primeros vídeos ya tener una buena calidad a mí no me da vergüenza que se vean mis primeros vídeos porque para mí ver la evolución a lo largo del tiempo me encanta todas esas cosas que he aprendido con Youtube así que a mí me gusta que estén ahí esos vídeos aunque les falte calidad, aunque la luz sea mala aunque me expresara regular a mí me encanta que esos vídeos estén ahí porque desde el primer vídeo hasta el último de hoy se puede ver la evolución, que yo he aprendido poquito a poco y eso me encanta y bueno, pues Servandi me manda un saludo desde Cantabria así que yo te mando otro saludo desde Málaga Juguete Pandilla me dice que si le puedo saludar claro que sí, te mando un saludo y un beso gigante y también me vuelve a preguntar que por qué empecé a hacer vídeos pues ya he contestado a tu pregunta en la respuesta anterior Mercedes Roja Valenzuela me dice Hola Nuria, felicitarte por tus vídeos ya que ahora están todas las semanas y la verdad me encanta ya que tienes un criterio magnífico con todo lo que enseñas y más que una pregunta, quizás una petición el blog de Navidad era súper divertido ¿Para cuándo más blog? Sigue así bonita, eres un primor, un abrazo pues un abrazo y un beso gigante para ti también y pues eso, comentaros que voy a hacer todo, todo lo posible por hacer los blogs porque dos años, ya casi dos, casi tres años después me preguntáis muchísimo por los blogs así que oye, si a mí me pedís los blogs pues yo os doy blog así que espero que estas Navidades puedan estar los blogs también Más preguntas Belén Pérez me dice Hola guapa, me encantaría saber cómo es un día cualquiera en tu trabajo un beso Bueno, yo ahora mismo trabajo en casa y me dedico pues como quien dice 100% a ser blogger, youtuber y esposa como quien dice así que bueno, yo me levanto todos los días entre las 8 y media y las 9 desayuno y me subo al estudio donde grabo los vídeos para tenerlos puntualmente los miércoles y los domingos hago fotografías para las redes sociales las edito porque hago también cosas de diseño estoy todo el día investigando también sigo buscando trabajo porque obviamente pues me gustaría dedicarme a lo que me dedico pero a pues eso, a hacerlo profesionalmente y eso, cuando llega la hora de la comida pues me bajo, hago el almuerzo para mi familia y luego pues vuelvo, después de almorzar me vuelvo a subir al estudio y sigo trabajando hasta las 5 o una cosa así que es cuando ya pues me dedico a hacer cosas de tareas del hogar o hacer vida social con mis amigos y mi familia y esas cosas pero básicamente ahora mismo trabajo en casa así que es un poco eso también he pensado haceros un vlog con un día cualquiera conmigo así podréis ver exactamente qué es lo que suelo hacer en casa Rosa María Saelices me pregunta Hola bichito me encantaría saber si ahora te estás dedicando exclusivamente a Youtube o cómo lo estás haciendo cuál es tu rutina diaria en cuanto a trabajo, etc pues sí, ahora me estoy dedicando exclusivamente a Youtube y a las redes sociales y bueno pues ya he comentado la pregunta en la respuesta anterior más o menos qué es lo que suelo hacer diariamente también aprovecha para decirme que le encantarían ver más vídeos míos que sean de temática distinta al maquillaje y que nos gustaría conocerte más muchos besos a Tyrion y Romeo de mi parte pues Tyrion y Romeo también te mandan un beso gigante y yo te mando un abrazo hiper grande y también quería comentarte Rosa María que sí, que yo voy a intentar también hacer vídeos de otras temáticas estoy intentando hacer cositas de recetas y demás lo que pasa que es para mí un mundo un poco desconocido y estar cocinando y grabándome a la vez me resulta un poco complicado porque bueno me gustaría seguir manteniendo la calidad que hasta ahora estoy llevando en mis vídeos y realmente me resulta un poquito complicado pero nada que no pueda resolver con la práctica y con el tiempo así que eso los pido paciencia y que bueno pues poco a poco irán llegando Ana Pérez me pregunta que cuando vamos a tener un bebé pues supongo que tendremos un bebé pero no sabemos una fecha así de oye pues en 2018 vamos a tener un bebé no es algo que hayamos decidido todavía Alex Yopi Alba me pregunta Alex tengo que decir que es amigo mío del instituto y que vive en Ronda y que me ve yo sé que él me ve siempre entonces Alex te mando un beso gigantesco y me encanta saber que estás ahí y que me estás viendo así que te mando un beso un abrazo y ojalá puedas salir un día en un vídeo conmigo porque es que me encanta saber que ves mis vídeos así que Alex un beso gigante y vamos a ver cuál es tu pregunta me dice hola bichito voy a participar me encanta que participes Alex cuál va a ser el cambio que va a tomar tu blog canal bueno pues en principio el cambio va a ser eso intentar añadir temáticas diferentes a mí me llama la atención sobre todo poder ofrecer sobre recetas y un poco el estilo de vida que estoy llevando y tal pero va a tardar un poquito o sea no va a ser inmediato ¿te planteas incorporar novedades de ámbito de cocina, ejercicio, moda en sí que no sean los hauls que le encantan pero que bueno que si estoy abierta a nuevas ideas pues sí claro me encanta incorporar novedades porque creo que siempre ser novedoso y no seguir la rutina es la clave del éxito así que bueno voy a intentar siempre en la medida de lo posible de mis posibilidades e ir incorporando novedades no me odies es cuestión de marketing ya sabes yo no te odio me encantan a leer tus preguntas así que bueno espero que las haya contestado lo mejor posible te mando otro beso y omara make up me dice ¿de dónde eres? pues soy de Ronda y vivo en Málaga ¿tienes pareja? sí tengo pareja tengo más bien marido me casé hace ya ¿tri año? no dos años dos años es que es un poquito malo para las fechas hace ya dos años que nos casamos ¿estudias o trabajas? bueno yo ya terminé de estudiar bueno no terminé porque me quedaron algunas asignaturas pero empecé a trabajar en maquillalia y ahora ya no estoy trabajando en maquillalia y estoy dedicándome 100% a YouTube a la profesión de ser YouTuber ¿cuál es tu marca de maquillaje favorita y la última? jeje bueno pues ahí la más favoritísima es que es un poco complicado porque no es que tengas una marca favorita tienes productos favoritos y eso en mi vida siempre va variando porque siempre estoy probando novedades entonces para mí es muy difícil decirte una marca pero si tuviera que decir una diría NYX y diría Kat Von D me parecen dos marcas por ejemplo NYX me parece que es una marca de muchísima calidad low cost y luego Kat Von D es una marca de alta gama pero también de muy buenísima calidad tengo varias cosas de Kat Von D y me encantan las utilizo muchísimo y son como favoritísimos ¿no? y luego ¿cuál es la que menos me gusta? pues la verdad es que cuando pruebo cosas que no me gustan no sigo probando esa marca así que no sabría decirte una marca así como en general que no me gusta es un poco complicado la verdad y ahora mismo no se me ocurre así una marca que pueda decirte como que odio o algo así la verdad no una marca en sí como que odie pues la verdad es que no creo que no tengo y bueno también me pregunta Omaira ¿un consejo que puedas dar a las que hacemos vídeos en Youtube? eres un solete cariño pues para mí yo siempre lo he dicho que quien empieza a hacer vídeos en Youtube tiene que experimentar desde cero tienes que empezar a editar tus vídeos con programas de edición fáciles y a partir de ahí siempre irte imponiendo metas pues de cuando ya tienes dominado un programa ir a por el siguiente y siempre intentar tener esa conciencia de intentar mejorar y sobre todo la constancia que hagas un vídeo y lo dejes ahí eso no va a o sea no va a producir ningún fruto tienes que tener una constancia así que la constancia y esas ganas de siempre superarse yo creo que son la clave del éxito así que esos son mis consejos chicas editando me he dado cuenta que me faltaba una pregunta de Youtube así que bueno pues me parecía interesante y quería contestarla también Maite19 me pregunta que cuántos años tengo pues tengo 28 años y que he estudiado y si me he dedicado a ello bueno pues he estudiado historia del arte he estudiado fotografía y también he hecho un máster de diseño y gracias a Dios sí que me he dedicado en la parte creativa pues al tema de las redes haciendo diseño y fotografía el tema de historia del arte no porque bueno yo soy muy creativa pero para hacer crítica de arte creo que me faltan muchas tablas y aunque he disfrutado mucho estudiando la carrera no me veo siendo bueno crítica de arte o algo relacionado con la historia del arte así que bueno ha sido muy fructífero para mí y me ha ayudado mucho a comprender el tema de fotografía y diseño y la verdad que me ha sido muy de provecho la carrera para estas cosas y la pregunta de Maite continúa preguntando ¿y si has estudiado maquillaje? ¿te has dedicado a eso apartado de cuando estabas en maquillalia? pues realmente no, no he estudiado maquillaje soy como quien decía autodidacta es algo que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la curiosidad siempre y por tanto pues he indagado y demás y sí que lo he llevado en paralelo con maquillalia así que bueno pues muchas gracias Maite espero haberte contestado bueno nos pasamos a algunas preguntas de Instagram Tere18001989 me comenta hola Nuria mi pregunta es ¿dónde trabajas ahora que ya no estás en maquillalia? o si no trabajas ¿qué planes futuros tienes guapi? gracias pues ahora mismo como os comento yo soy youtuber 100% y la verdad es que era algo que yo desde que empecé a hacer vídeos que ya hace como 5 años que empecé a hacer vídeos en youtube era una espinita que tenía de por lo menos dedicarle un tiempo un año o una cosa así a ser youtuber 100% es decir dedicarme profesionalmente ciertamente ahora mismo youtube a mi no me me da como para vivir pero sí que quiero intentarlo y bueno pues quién sabe a lo mejor en un futuro pues puedo decir que ser youtuber es mi trabajo y que puedo vivir con ser youtuber así que y bueno mis planes futuros pues seguir perfeccionando mis técnicas de sobre todo hacer cursos de diseño y demás porque yo hago fotografía hago diseño entonces todas esas cosas pues casi siempre tienes que ir enriqueciéndote con cursos charlas y demás así que por una parte como seguir estudiando y bueno pues si por el camino encuentro un trabajo pues estupendo cogerlo esos son mis planes futuros ahora mismo la verdad lidilla me pregunta ¿cómo es que ya no grabas tantos vídeos de make up como antes? me surge la duda lidilla de si te refieres a haul o sea que salgan productos de maquillaje en sí o maquillajes en el rostro porque maquillajes en el rostro si que estoy grabando últimamente bastantes y si que es verdad que no saco muchos hauls de maquillaje porque no sé me da la sensación como de que es un poco cansino sacar tanto tanto maquillaje pero si os apetece pues solo me lo tenéis que comentar y yo vuelvo a seguir enseñando todas mis compras de maquillaje y las cosas que me envían y demás así que bueno por esa parte me lo podéis comentar ¿y cuándo voy a actualizar mi Runtum y colección de maquillaje? pues la verdad es que no lo había pensado pero ahora que me lo comentas pues me lo anoto para mis futuras ideas de vídeos y espero que muy pronto puedas disfrutarlo en mi canal así que bueno pues un beso para ti también y bueno pues espero tener tus peticiones cuanto antes Irama Pérez me pregunta que bueno más que una pregunta es una sugerencia de vídeo me dice hola Nuria a mí me gustaría saber más sobre contouring y correctores nunca sé en qué momento se aplican pues Irama decirte que tengo un vídeo pensado para muy pronto sobre este tema porque últimamente están saliendo muchísimas técnicas de contouring de iluminación de todo esto que está siendo ya mucho lío porque hay muchas técnicas así que en un vídeo os quiero explicar sobre correctores sobre contouring sobre iluminación en el rostro todo eso lo vais a tener muy 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 pronto así que bueno pues atentos al canal porque va a ser muy interesante y bueno pues no tengo más preguntas para contestar espero que os hayan gustado mis respuestas o por lo menos más que gustado os haya aclarado un montón de dudas que teníais con respecto a mi persona y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que por favor visitéis mi perfil de Instagram porque ahí os subo unas súper fotos de sobre todo pues de maquillajes de productos de lo que hago día a día y también mi iniciación al lettering que estoy subiendo cositas muy chulas así que me encantaría que pasarais por allí y vierais todas mis cositas y le dierais a me gusta porque me hace muchísima ilusión que le deis a me gusta mis cositas y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao